¿Qué es la Comisión Informativa Perceptiva? Les afecta en primer grado el presupuesto, tuvieran esa mesa negociadora para conocerlos y, de hecho, esa mesa negociadora no tuvo ningún voto en contra, por tanto, no está mal llevarlos a la mesa y aplicarlos con los criterios que defiende este equipo de Gobierno de participación y de transparencia, al contrario, como decía, de lo que se hizo el año pasado. Los presupuestos son el documento político más importante de cualquier equipo de Gobierno, marcan las bases y las políticas a desarrollar en el año siguiente. Y este presupuesto, concretamente, supone un cambio de ciclo con respecto a los últimos ocho años. Han sido ocho años con muchos ajustes, con mucha rigidez presupuestaria y lo que los ciudadanos votaron hace escasos meses, en el mes de mayo, era un cambio. Un cambio en las prioridades, un cambio en la forma de hacer política, que, por supuesto, ese cambio no está reñido para nada con la solvencia y el rigor a la hora de ejecutar estas cuentas. Sino que el cambio fundamental es que hoy las personas, sus necesidades, las demandas de la ciudadanía, aquellas urgencias a las que tenemos que atender después de ocho años con muchos recortes, son el eje prioritario de la acción de este equipo de Gobierno. En mayo, la ciudadanía votó a un partido al PSOE y, concretamente, a un grupo de personas, que son quienes formábamos parte de la candidatura municipal, que tienen un proyecto claro, un proyecto definido y que, en este presupuesto para el año 2020, marca la línea de lo que van a ser los cuatro años de la gestión municipal. Hay que resaltar que este equipo de Gobierno se encuentra con un mecanismo externo, como es la reagrupación, que marca claramente el presupuesto. Esa aprobación puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España ha permitido liberar unos fondos que vienen muy bien para acometer, vía inversiones, las necesidades que la ciudadanía viene demandando en los últimos años. No es la panacea, no llegaremos a todo, pero sí que suponen dar un poquito de aire, insuflar un poco de oxígeno a una ciudad que está en necesidad de un impulso económico también por parte del Ayuntamiento. Que el Ayuntamiento no sea un lastre para la economía de la ciudad, sino un apoyo en el que el sector comercial, el sector industrial, el sector empresarial y económico de la ciudad pueda apoyarse. Y esa también es una de las prioridades de este Gobierno, apoyar a cualquier iniciativa, emprendedores, empresarios, sectores productivos. Y ese también es un eje de estos presupuestos. En definitiva, traemos unos presupuestos que cuentan con todos los preceptivos informes técnicos de intervención, bien acompañados con todos los anexos y documentación requeridos por la legislación. Incluso, algo de lo que nos sentimos muy satisfechos, y es que incluye por primera vez en los últimos años un plan de inversiones a cuatro años. Eso que marca claramente, pues que este equipo de Gobierno no solventa la papeleta de un año, sino que tiene un proyecto claro de ciudad, un proyecto a desarrollar en toda la legislatura. Un proyecto, además, votado mayoritariamente por los ciudadanos de Novelda en las pasadas elecciones municipales, y también refrendado, por qué no decirlo, en la última convocatoria electoral. En esa, iremos desgranando durante todo el año 2020, iremos desgranando por áreas cada una de las inversiones a ejecutar. Todas ellas van a ser financieramente sostenibles, es decir, cualquier euro que se invierta en Novelda en los próximos años no va a generar más gasto corriente. Si no, todo lo contrario, vamos a actuar en calles, en aceras, en asfaldados, en parques y jardines. Es decir, en aquellas cosas que de verdad los ciudadanos nos requieren, lo ven prioritario y que nos supone más gasto a la larga. También, por qué no decirlo, en aquellas cosas que para nosotros los socialistas son muy importantes, como puedan ser la dinamización de la economía, como decía, y una apuesta clara y rotunda por la gestión que los propios concejales desarrollan en sus áreas, con el apoyo que llevábamos también en el programa electoral a todo tipo de actividades culturales, sociales, medioambientales, sanitarias, educativas, musicales, festivas, juveniles, de ocio para el municipio, aquello que llamábamos desperta Novelda y que está muy necesidad de esta población de que desde el ayuntamiento se apoye todo eso. Eso también es parte fundamental de estos presupuestos. Y, como decía, también incluyen algunas series de reivindicaciones, como también la mejora de los caminos rurales, que también era una demanda, o incluso se dan en este presupuesto los primeros pasos para recuperar servicios que fueron recortados en el pasado, como pueda ser la recuperación del autobús urbano mediante el sistema de renting. Hay otras cosas que también incluyen estos presupuestos mucho menos gratificantes y que tienen que ser así, porque es el dinero que se va a gastos financieros, a afrontar sentencias judiciales del pasado, como puedan ser principalmente la de Limasa, los 298.000, y otras por asuntos urbanísticos. También se hace un gran esfuerzo aumentando el gasto del consorcio de residuos sólidos del Valle Vinalopó, que pasa de 275.000 a 456.000 euros. Esto, pues, es una obligación por ser nobeldamente consorciado y que no nos queda otra que asumir en este presupuesto. También este presupuesto incluye una partida de un fondo de contingencia de 500.000 euros para aquellas situaciones sobrevenidas que puedan desarrollarse en el ejercicio 2020, como otras sentencias judiciales que puedan llegar, que esperamos no lo sea así. Y luego, algo que ustedes ya nos escucharon en el último pleno en el que se trató el tema de la regrupación, ya dijimos que el compromiso de este equipo de Gobierno por aumentar las inversiones, por aumentar los recursos disponibles de las concejalías, no va en detrimento en ningún momento de la prioridad que también supone para este equipo de Gobierno seguir y perseverar en la reducción de la deuda financiera. De hecho, en ese pleno nos comprometimos a que, en el ejercicio 2020, un millón y medio de euros irían destinados a una amortización anticipada. Así viene reflejado en parte en los presupuestos, con una partida en torno a 800.000 euros exclusiva para la amortización anticipada de deuda, a la que se sumará la liquidación presupuestaria de este ejercicio 2019, que se prevé que llegue a los 700.000 euros positivos, lo que, en definitiva, supondrá un millón y medio de amortización anticipada al año que viene, para aligerar la carga financiera de esa agrupación y que, para nada, durante esta legislatura los intereses lleguen a esa cifra que algunos agoreros pronostican de 400.000 euros. En definitiva, no gastamos todo aquello que disponemos. Ya no lo hemos hecho en este ejercicio 2019, llevando la no disponibilidad en el pasado pleno, y tampoco lo vamos a hacer en el 2020, porque consideramos que el 2022 está a la vuelta de la esquina y debemos estar preparados para afrontar, en ese momento, la amortización del principal de la deuda financiera, que ahora está agrupada en un único préstamo con motivo de la reagrupación. Creo que se trata de unos presupuestos claramente expansivos, principalmente por el apoyo que tanto el Gobierno de España como la Generalitat Valenciana van a prestar a este ayuntamiento. Y me explico. Unos presupuestos que, en números grosos, pasan de 20.365.355,76 en el ejercicio 2019 a 22.815.077,18. Un aumento de casi 2.450.000 euros que se circunscriben principalmente a dos capítulos. El capítulo 4 de transferencias corrientes por la mejora tanto de la PIE, de la participación en los ingresos del Estado que ha previsto el Gobierno de España, también por parte del Gobierno a la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, por otra parte, por la parte del Consejo de la Generalitat, el Gobierno del Botanic, presidido por el compañero Chimo Puig, ya nos han manifestado un aumento de todas las aportaciones, con papeles, ¿eh? como noticias de prensa, todas las aportaciones que la Generalitat Valenciana hace a Novelda principalmente por las partidas sociales y educativas. Ahí aparece con gran peso el plan edificante y otras aportaciones que se han mejorado, como la escuela infantil, la escuela de danza, la escuela del conservatorio de música, el servicio de ayuda a domicilio de dependencia y, en definitiva, todas y cada una de las partidas de servicios sociales que ven mejorada su financiación. Y, por otra parte, también incluye este presupuesto la subvención de la Diputación Provincial de Alicante de 411.000 euros, con la que financiar los 750.000 euros del coste total que supone el Plan de Obras y Servicios. En definitiva, unos presupuestos que inician un nuevo camino, que inician un nuevo tiempo político en este ayuntamiento después de cuatro años marcados claramente por los ajustes y los recortes, pero que tienen como prioridad también el perseverar en la rebaja de la deuda financiera, que es lo que permitirá que en los próximos años vayan aumentando los recursos disponibles. Desde el equipo de Gobierno nos sentimos satisfechos porque, una vez más, cumplimos también, ya lo hicimos con la cuenta general, el ciclo contable, en tiempo y forma. Esperamos que la mayoría de los grupos políticos, aquellos que quieran participar con nosotros de este documento, apoyen los presupuestos y que puedan estar vigentes el día 1 de enero del 2020. Y ahora, para alguna valoración más política, el señor alcalde tiene la palabra. Simplemente quería resaltar que lo que no incluyen estos presupuestos para 2020 es, tal y como nos comprometimos tanto en campaña electoral como ya una vez en el Gobierno hemos manifestado, es ninguna subida de impuestos. En las partidas de los capítulos 1, 2 y 3, que son las que afectan a impuestos directos e indirectos y tasas municipales, no prevén ninguna subida en la cantidad total recaudatoria. Por tanto, mantendremos durante este ejercicio nuestra promesa y nuestra voluntad de no subir impuestos y ya durante el ejercicio de 2020 se estudiarán tasa por tasa su ajuste o su actualización conforme concreta, teniendo en cuenta también que la promesa y la voluntad de este equipo de Gobierno de no subir impuestos no solo afecta a este ejercicio de 2020 sino también al resto de la legislatura. Primero de todo, quería agradecer a los servicios técnicos económicos de este ayuntamiento todo el esfuerzo y el gran trabajo que han hecho para llegar a este documento presupuestario y es que toda la maquinaria que hay que poner a punto para realizarlo es para traerlos a tiempo es un gran esfuerzo y por eso quería también aprovechar para agradecerles ese gran trabajo. Y sobre todo, creo que de cara a la población, de cara a Novelda, lo primero que me gustaría transmitir es que se trata de unos presupuestos en los que el rigor presupuestario es la parte fundamental de este documento. Un rigor presupuestario que no está enfrentado a la reversión con el ciudadano. Es decir, por una parte, aplicamos eso mismo que durante estos cuatro años hemos estado diciendo que el austericidio, que el asfixiar a la ciudadanía no tenía que ser la condición fundamental. De manera que en estos presupuestos, como bien ha explicado el concejal de Hacienda, se trata de unos presupuestos expansivos en gran medida gracias al mecanismo de reagrupación financiera del Estado, pero que ello no conlleva que se aumente deuda ni que vayamos a dejar de pagar. No, justo lo contrario. Como digo, el rigor es fundamental. Por una parte, vamos a conseguir, vamos a continuar bajando la deuda, pero ello acompañado de una reversión en la población. Es decir, que al final el ciudadano vea que esa tasa de retorno, que vea que sus impuestos se destinan a la mejora de la ciudad, que entendemos a todas luces que actualmente en Novela se encuentran en una situación un tanto desactualizada, por llamarlo de una manera final. Como digo, el equilibrio ha sido fundamental a la hora de realizar estos presupuestos, pero eso no ha sido ápice para realizar actuaciones o para centrarlo en actuaciones centradas sobre todo en el mantenimiento de la ciudad. Ya dijimos en su momento que Parques y Jardines iba a ser una acción fundamental de este equipo de gobierno. Está incluido dentro de los presupuestos. La mejora en el mantenimiento y en la adecuación de los Parques y Jardines es notoria. También en la mejora de calles y aceras. Creo que no se le escapa a nadie el actual deterioro de gran parte del firme y de las aceras de Novela. También están incluidas en las acciones de estos presupuestos. Además, como no, de instalaciones deportivas. No solo es que hayamos estado ya, desde el momento que tomamos posesión, ya hemos estado realizando actuaciones, sino que vamos a perseverar y vamos a incrementar estas reacciones. Porque, si entramos al detalle, aunque no quiero extender mucho en el tema de los porcentajes y de las cantidades, pero las partidas de las concejalías se duplican y, en algún caso, hasta se triplican o cuadruplican, sobre todo enfocadas a eso. Siempre hemos dicho que las partidas presupuestarias de cada concejal eran partidas raquíticas. Ahora son bastante más grandes. Aún realmente no son todo lo que debería de tener Novela, pero la hemos incrementado en cuantías bastante considerables. Y otro aspecto fundamental que también recoge una reivindicación de la ciudadanía es el asfaltado de caminos rurales. Otro aspecto bastante alejado y que durante estos ocho años de continuos recortes y de presupuestos constrictivos se han ido deteriorando y ahora hay que hacer una inversión bastante importante. También me gustaría destacar otro aspecto fundamental en los presupuestos que es la partida de fomento del empleo. Este partido, este equipo de gobierno, este grupo de gente siempre hemos defendido que desde el ayuntamiento se puede hacer más por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos no solo en tema de infraestructura, sino también con políticas activas de fomento del empleo. Y en este caso el incremento es muy notable. Pasamos de unos presupuestos heredados en el que la partida era de 30.000 euros la incrementamos a 120.000 euros con el añadido de que en estos cuatro años llegaremos a los 200.000 tal y como era nuestro compromiso. Y ya no solo eso, sino que también políticas activas de empleo y también políticas que favorezcan al tejido industrial, al tejido empresarial, al final a la iniciativa privada para que se desarrollen todas las iniciativas que tenga la ciudadanía. Por eso el aumento en alrededor de un 30% de las actuaciones de carácter de promoción económica son otro eje fundamental en estos presupuestos. Como digo, en los presupuestos en los que el equilibrio es una clave fundamental porque, insisto, no se va a generar deuda, sino que se va a reducir. Pero eso, además, va a conllevar otro aspecto positivo que era el que demandaba la ciudadanía. No todo es bajar deuda. No todo consiste en sacar números de que al final la situación económica del ayuntamiento sea más favorable, sino que también hay una reversión que el ciudadano puede apreciar en su municipio que todo va por el camino correcto. Y así creemos que desde este equipo de gobierno estos presupuestos creemos, no, estamos convencidos de que abren la senda, abren un nuevo camino y sobre todo inician una nueva etapa en la que la ciudadanía vuelva a ver que el ayuntamiento no es un lastre, sino que es la cabeza que tira al final del municipio. También otro aspecto fundamental, como he dicho en el tema de personal, ya lo vinimos diciendo en anteriores rodas de prensa, se han recuperado bastantes jornadas de los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento centradas en unos aspectos fundamentales, al final marcando en la prioridad este equipo de gobierno en lo que considera. Se recupera al 100% todo el tema de servicios sociales, todos los trabajadores y trabajadoras que estaban recortados, que quedaban aún, como atención temprana y algún trabajador social. Y además, en el aspecto educativo ahí se recupera un 10%, la cuestión de los conservadores de lanza con el compromiso de que en el próximo presupuesto se recuperará el 100% en la jornada. Como digo, unos presupuestos sociales, también unos presupuestos básica y fundamentalmente dedicados a actualizar la ciudad, poner a punto la ciudad y también, como no, unos presupuestos dedicados a revertir esta situación de letanía y ayudar también a que la situación de empleo mejore, al menos en la parte que pueda aportar el ayuntamiento y también a favorecer todas esas iniciativas que desde el pueblo salgan o surjan. ¿Vale? Pregunta, dudas. ¿El aumento de la partida de dinero que es algo como se puede explicar a que la gente se lleva? Sí, la gran mayoría todas las subvenciones que salen a través de Generalitat, los en Pujo, en Cujo, etcétera. Más, además, algún tipo de ayuda que podamos, que pueda hacer el ayuntamiento o algún tipo de iniciativa que también pueda tener desde la ADL o desde la Concejalía de Fomento de Empleo. En la partida de infraestructuras sí que hay una parte específica para poder dotar al centro de atención temprana de las obras necesarias para que cumpla con las medidas de accesibilidad y así poder conseguir la ansiada acreditación de ese centro. Y, aparte de eso, sí que es una subvención directa desde Consellería. Es una subvención nominativa al Ayuntamiento de Novella que también la hemos vuelto a contemplar en este ejercicio para poder prestar el servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes. Pues en el área de juventud y de cultura y todo lo que tiene que ver con la dinamización de la ciudad, la apuesta ha sido muy considerable. Por ejemplo, como concejala de juventud se ha cuatriplicado la inversión en la gente joven, las políticas de juventud, de ocio y de cultura para ellos, para los englobados en la edad desde 12 hasta 30 años, era una de las prioridades porque, bueno, habíamos detectado que cada vez los jóvenes entendían esta ciudad como una ciudad dormitorio y que para buscar ocio para buscar cultura tenían que irse a las ciudades vecinas y a los pueblos vecinos y nosotros, nuestra propuesta es desde el principio revertir esta situación por lo que hemos considerado fundamental invertir en políticas de juventud. Entonces, como decía, de 5.000 euros, 6.000 euros que habían de presupuesto en juventud, ahora hay 22.000 euros y es prácticamente multiplicar por cuatro la inversión en gente joven. En el área de cultura también se ha aumentado la partida presupuestaria y destacar las inversiones en lo que es los edificios destinados a cultura como es el centro cívico que se va a realizar toda la obra de accesibilidad y mejora para disfrutar de un auditorio en mejores condiciones por todos y todas los y las ciudadanas de novela. Gracias. 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 Gracias.